Por fin en tu casa, el mejor programa de tecnología. En ETA TV, donde encontrarás la tecnología en su máxima expresión. Te vamos a dar consejos para utilizar la tablet al máximo. Los sábados a las 5 y media y los domingos su repetición 4 y media de la tarde. Te esperamos, ¿dónde? Aquí en 8 TV. Te esperamos. ¿En dónde? En ETA TV.